Y es que Yuridia, hace dos meses, me habéis pedido que racione a esto como agua, sacó una canción con Fitrin Los Carnales, Llévate, Ello Guarapos, mi gente. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Lavadome, el valenciano, ¿cómo estáis? Preciosos, preciosas. Let's go. Yuridia, Fitrin Los Carnales, Llévate. Uf, esto pinta que va a ser tocho, ¿eh, chavales? Tengo que decir una cosa, ¿habrá la clásica mirada de Yuridia que está cantando y de repente te hace y dices, hasta luego, papá? Pregunto, que es muy característico de ella eso. Llevamos ya dos, tres relaciones y lo hace siempre. Sí que va a haber, 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 chavales. Qué bonito. ¿Qué voz tiene Yuridia? ¿Qué voz tiene Yuridia? ¿Qué voz tiene Yuridia, chavales? La voz de Yuridia es una auténtica barbaridad. Es una locura. ¿Qué voz tiene Yuridia? Es una barbaridad. Es un auténtico abuso. Dudo que haya otros brazos que puedan guiarte hacia la salida. Si te vas a manechear. Que te vaya bien es lo que puedo desear. Hostia, qué guapos los dos carnales. Primera vez que los reaccionamos. Primera vez que reaccionamos a los dos carnales. Qué guapos los dos carnales, chicos. Qué guapos los dos carnales, chavales. Qué barbaridad. No supiste qué hacer. Y ahora es mi dolor. Me dan las respuestas a tantas preguntas para resumir. Te quedo grande, mi amor. Qué locura. Qué locura, chavales. Llévate, llévate todo. Y si tiene que haber un culpable con gusto, diré que fui yo. Que Martín Loguera, de mi desprecio. Qué locura, tío. Qué registro. Y Yuridia, cómo se mezclan las voces. Cómo se empasta una con otra. Yuridia con los dos carnales. Qué locura, tío. Qué locura. Qué locura. La canción de esas que digo, me cunde demasiado. O sea, me cunde demasiado, chavales. Me cunde mucho. Qué genios, tío. Llévate, llévate todo al final. Que no quiero en la vida volver a saber más de ti. A ver quién te perdona que tuviste en tus manos al amor de tu vida y lo dejaste ir. A ver quién te perdona que tuviste en tus manos al amor de tu vida y lo dejaste ir. Es que además las letras son históricas. Nada, Yuridia me tiene completamente loco últimamente. O sea, me tiene completamente loco. Desde que la hemos descubierto en el canal estoy gozando con Yuridia. Sinceramente, qué barbaridad. Por cierto, si no estás suscrito, suscríbete porque me ayudas muchísimo. O sea, no sabes cuánto. Una suscripción tuya para mí es una vida entera de agradecimiento. Y vamos a intentar llegar a los 100k en Zoom. As soon as possible. Y que gracias por tu apoyo. Y ya sabes, si quieres más contenido de Yuridia, pónmelo por redes, por Instagram. Te leo antes y yo te lo reacciono. Let's go. No ha habido miradita de Yuridia a la cámara al final, ¿eh? No ha habido miradita, ¿eh? No ha habido miradita de Yuridia a la cámara al final, ¿eh? No ha habido miradita de Yuridia a la cámara al final. Quemarte en la hoguera. Qué locura. De mi desprecio. Qué locura. Será lo mejor. Te echo la mirada. Llévate, llévate. Todo al final que no quiero en la vida volver a saber más de ti. Yo tengo que ver a Yuridia en directo. Yuridia, Ángela Aguilar. O sea, es gente que tengo que ver en directo. Yo cuando vaya a México tengo que ir en una temporada, chat. México el verano es a la par que en España tendría que ir un verano. Porque en verano tendrán que hacer tour seguramente. Tengo que ir a la par que Ángela Aguilar sé que haga concierto. Sé que Yuridia haga concierto. Es que cundiría que viniesen a España de bolo, tío. No hay mucha... Hay comunidad en España mexicana de sobra 100%. 100% tiene que haber, tío. Tiene que haber 100%. 100% chat. 100%. 100%. 100%. Cundiría mucho, tío. Qué barbaridad de tema. Qué barbaridad de tema. Hasta aquí la reacción. Si te ha gustado déjate tremendo like y suscríbete para apoyar el canal. Yo soy Lavadome el Valenciano. Nos vemos en un próximo vídeo. Que a ver la vida con música es lo más bueno que tenemos. Les quiero. Chao.